amigas y amigos muy bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en mi canal muchas gracias por acompañarme espero que se encuentren todos todos muy pero muy bien y bueno este vídeo se trata de un reto al que debo cumplir y el que fui nominada por mi querida amiga rosy a que le mando un beso muy muy grande rosy espero que te encuentres bien muchas gracias por tu nominación si ustedes no han pasado por su canal le invito a todos a que puedan pasar ella también comparte todo lo que corresponde a la jardinería nos muestra su plantita nos enseña sus cuidados así que si ustedes no han pasado por allí los invito a que pasen y visiten a nuestra amiga bien este reto se trata de mostrar a nuestras bebés a nuestras mamás plantitas con sus hijitos y entonces yo hice una selección de algunas de mis plantitas con su bebé para poder mostrárselas a todos ustedes así que vamos a comenzar entonces por algunas de las que ven acá está la número 1 que es muy conocida por cebrita y bueno miren lo que es esta cebrita como está ya muy grande esta cebrita fue un regalo y estaba muy muy chiquita y miren cómo está ahora con sus dos hijitos ahí muy muy bonita esta atenuata me encanta cómo está con todos sus hijitos ahí debajo y también miren tiene una rama floral que quiero mostrársela que su flor es bien bien diminuta bien pequeñita pero miren lo que es la flor de esta atenuata es bien bonita allí tiene otros pimpollitos más para abrir pero por ahora tiene estos dos abiertos y es bien bien bonita bien chiquitita diminuta la flor pero bueno es bien bonita también y bueno como pudieron ver ver tiene a dos de sus hijitos ahí viniendo muy muy bonito la segunda que quiero mostrarles es esta otra bebé miren lo que es esta belleza miren qué bonita y está aquí con su hijito este bebecito me lo ha regalado hace unos meses y estoy muy muy contenta miren lo que es esa cosita hermosa chiquitita que tiene ahí hay que cosa más bonita me encanta me encanta la formación de sus hojas me encanta el color de sus hojas la textura es increíble como la madre naturaleza nos regala todas estas bellezas para que las podamos disfrutar una hermosura esta bebé y miren su hijito ahí una belleza esta jabortia y esta otra que tengo aquí que sería la número tres también es una hermosura voy a sacar esta para este otro lado porque quiero mostrarles traer esta hacia acá y mostrarles esta miren lo que es esta mimifolia miren lo que es hermosa me encanta me encanta cuando yo la compré tenía solamente esta que sería la mamá y ahora miren cómo está con estos dos hijitos que me regala que es una belleza ay acá tiene otro más ay abu te me estabas escondiendo bandido qué estás haciendo ahí ay qué cosa más bonita mira lo que es eso yo también voy a demostrar toda mi belleza como mi mamá y mis hermanos miren qué divino que está cuando yo compré esta bebé quiero contarles no tenía para nada este color era marrón 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 no la conocía me llamó muchísimo la atención y bueno pedí que me la trajeran era un color marrón oscuro claro tenía una exposición solar donde estaba muy importante entonces cuando me la trajeron noté que sus hojitas estaban como arrugaditas bueno con ese color marrón y arrugaditas tenía una deshidratación importante la planta y bueno lo que hice fue colocarla como tengo a todas mis abortias con mucha iluminación pero sin ese sol directo y ella comenzó entonces a recuperarse y a tomar esa tonalidad verde divina que tiene hermosa y así está con masijo con sus con sus hojas sanas fuertes firmes este bien carnosas una belleza pero la exposición solar que tenía la tenía totalmente cambiada de color y con sus hojitas deshidratadas ella cuando se deshidrata comienza a arrugar sus hojitas y la punta de sus hojas comienza a secarse entonces si tienes alguna jaguardia que esté en estas condiciones bueno ya que estamos te aconsejo a que la lleves a un lugar donde tenga si mucha iluminación pero no el sol directo porque las las lastima mucho más ahora nosotros que comenzamos ya prepararnos para el verano y que te fijes en el riego y que le des un riego de pronto un poquito más seguido si estás en un tiempo de mucha calor para que ella no se deshidrate la vas a conocer muy bien si se está deshidratando porque como te digo empieza a arrugar sus hojitas y las puntas empiezan a secarse bien esta bebé como podés ver está con todos esos hijitos ahí esa mamá muy muy bonita también me encanta esta jaguardia bien esta es la número 3 vamos a la número 4 miren lo que es este paraguayense esta es una belleza como está cargado también de hijos por donde lo mires ha crecido enormemente después del último cambio que le hice de sustrato en 2-3 meses es increíble como ha crecido como se ha desarrollado y ahora bueno yo lo tenía en invernadero como saben a todas estas plantas grandes todas mis suculentas las tenía todas en invernadero ahora empezaron los días lindos entonces hay que sacarlas afuera ahora están recibiendo sol directo prácticamente 6 horas 7 de sol directo y están muy bonitas solo tengo precaución sobre el mediodía cuando el sol está realmente fuerte y pesado se está sintiendo mucho lo que es el cambio de temperatura el sol no hemos llegado al verano todavía estamos en primavera y el sol está muy muy fuerte ya están sintiéndose en nuestras plantitas ese sol entonces yo lo que hago tomo la precaución al mediodía y las pongo bajo un sombriti para que no las golpee tan fuerte y las cuide pero luego cuando ya pasó el mediodía y el sol otra vez vuelve a aplacar un poco con ese calor las vuelvo otra vez a sacar y ellas pasan toda la noche y demás a la intemperie miren esta belleza de paraguayensis como está hermoso miren mi mano miren lo que es esta roseta una hermosura y me está regalando esa ramita floral hermosa y esta otra que tiene acá que miren también está con su florcita aquí abierta una belleza este bebé con todos esos hijitos acá tiene hijitos escondidos miren acá tiene uno escondidito ahí donde estás miren lo que es eso bien escondidito ahí si ya necesita un cambio para poder darle más espacio a todos sus hijos porque la verdad está enorme muy muy bonito también miren esto una belleza bien la número 5 sería esta Echeveria Pampa yo ya se las había mostrado en otro video cuando hicimos el reto de macetas con algo reciclado saqué tenía unos hijitos los saqué y los puse en la otra macetas están muy bonitos también y esta es la mamá miren cómo está miren cómo está esta hermosa Echeveria Pampa está divina también muy cargada de hijos voy a tener que quitar a esta mamá de acá en algún momento pero me cuesta sacarla primero porque me gusta cómo está en este lugar está cargada de hijos queda muy bonita así cargadita como está y segundo porque cuando siempre cuando hacemos los trasplantes es inevitable que alguna se nos estropee que se nos lesione perdamos y bueno entonces a mí pero sí hay que hacerlo yo lo hago y bueno hay que hacerlo pero cuesta un poquito este y miren aquí cargada y con esa ramita floral que me va a regalar dentro de poco también muy muy bonita también esta Echeveria Pampa cargada con sus hijitas bien aquí tenemos el el se me atravesó la lengua la graptoveria opalina miren lo que es esta bebé está enorme ha crecido enormemente pero me miren lo que es eso de hijos miren esta bebé escucha más hermosa con esas hojas todas carnosas miren lo que es eso enorme esto es de una rama floral ya se fue estaba por estar ahí miren lo que es esos son hijitos nuevos aquí tenemos aquí tenemos miren esto es de otra no es de acá esta se coló este sí ya está miren esta es una plantita nueva este es otro también que no me gusta tocar mucho porque al ser sus hojitas tan gruesas hay que tratarlo con tanta delicadeza porque enseguida podemos perder una hoja es una hermosura si viene una hojita que cae sabemos que es un hijo nuevo pero igual de todas maneras hay que tratarlos con mucho cuidado miren hijitos nuevos está hermosa también esta opalina divina y enorme enorme está ha crecido muy muy rápido bien aquí tenemos a mi set Oliver miren cómo está esta sí puedo decirles que ha crecido enormemente en muy poquito tiempo todo esto que ustedes ven acá son hijos nuevos todo 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 esto me ha asombrado mucho esta Oliver porque la verdad que yo la tenía con estos bajitos que ustedes ven acá si bien estaban al centro pero tenía estos bajitos pequeños y no estaba cargada como estaba esto acá esto hizo una explosión de hijos en poco tiempo en invierno vino bueno está dentro de invernadero porque yo las tengo ahí como ustedes saben y bueno empezó a reproducirse rápidamente se cargó de hijos en todas sus sus ramitas y demás y miren cómo está ahora es impresionante cómo cubrió toda la maceta a ver acá toda toda con hijos nuevos y es una de las que amo también muchísimo bueno las amo a todas no sé por qué digo una de las que amo si las amo a todas por igual pero es una cosa que me encanta porque miren lo que son sus hojas esta plantita cuanto más la tenés al sol más profundo se hace el rojizo de las puntas y más color agarra miren lo que es el reflejo del sol en sus hojas las deja como en un color plateado brillante es una belleza la verdad que es hermosa y aquí tiene sus flores esta me ha regalado flores durante un buen tiempo ya me está regalando esas flores larga una vienen otras y así está hermosa miren lo que son estas flores un color anaranjado fuego naranja fuego con ese amarillo que es una hermosura esta planta bella 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 estos son hijos ven lo que les digo como carga en las ramas a ver si se puede apreciar acá ven las las raíces hijos y así fue haciéndolo en la base de los tallos y empezó a cargar y cargó y cargó y cargó y cargó y miren como está divina la verdad hermoso bien entonces vamos a pasar esta es la número siete bien aquí tenemos la número ocho que es esta Echeverria Rungjón y Tociturbi miren como está es enorme esta nena enorme miren lo que es regaló ese gajito ahí y este aquí enorme está miren las pongo así ocupa toda la maceta en la vuelta pero igual que una gallinita cubre a sus hijitos con sus alitas miren lo que es esto ella también guarda sus hijitos ahí debajo estas son hojitas viejas que ya se están secando es normal que pase eso porque le da espacio a la planta y ahí está sequito a nuevos a nuevos hijos a seguir creciendo miren lo que es no me gusta a esta no si no me gusta tocarla mucho porque tiene la la prurina hay que cuidar eso y miren bien bien cargada en su base de hijitos una hermosura trasplantaré algunos más adelante para darle espacio a esa mamá que está enorme y bueno los hijitos ya también pueden solitos ya están en un tamaño en el que solitos también si los separo pueden crecer fuertes sin problemas una hermosura también esta cheveria está hermosa la número 8 es esta graptoveria que estaba miren como está hola bella es una hermosura miren lo que es esto miren esta belleza de la naturaleza que cosa más hermosa nos ha regalado Dios en todo su esplendor para que podamos disfrutar miren lo que es esto esto aquí es enorme está enorme y aquí todos sus hijitos aquí tiene quiero mostrarles estos son brotes nuevos son hijitos y aquí tiene uno que viene solito este que viene acá viene solito aquí abajo ese viene desprendiéndose solito ahí y estas hojitas fueron cayendo y ya están dando también tienen sus raícitas así que ahí me estoy asegurando una plantita nueva de esta crestada que está hermosa miren lo que es mucho mucho crecimiento y muchos hijitos nuevos también todo esto acá son una belleza me encanta esta crestada también y bueno amigos para finalizar con este reto voy a terminar con esta belleza que ven acá que ya se las he mostrado en otros videos haciendo un recorrido por el jardín que es la Echeveria Norma esta Echeveria es una belleza me dio 14 ramas florales de una sola vez yo no sabía donde colocar ya las ramas florales porque se extienden se extienden se extienden y si ustedes pueden ver en el video paseo por el jardín allí está colocada también en el video con todas esas ramas florales una belleza cuando se secaron esas ramitas se las corté y miren otra vez me está regalando ramitas para florear una dos allí otra aquí tres allí cuatro y por ahí abajo estamos viendo que vienen más es impresionante como da flores esta Echeveria Norma y me encanta porque también es muy hermosa miren lo que es y por supuesto no le pueden faltar sus hijos porque no solamente me regaló ramitas florales sino también se dedicó a traerme más hijuelos miren lo que es una belleza uno dos tres cuatro y seguimos contando aquí tiene algunos escondiditos dos más escondidos y acá tiene otro más y bueno es una belleza me encanta me encanta bueno con esto estaríamos terminando el reto de las plantitas con sus hijitos espero amigos que este video les haya gustado que les haya gustado esta selección de mis plantitas con sus hijitos que les he regalado en este video en imágenes para que podamos disfrutar todos espero que se encuentren todos muy muy bien como les dije al principio del video y que así continúe como siempre te digo si este video te ha gustado y aún no te has suscrito a mi canal te pido por favor si así es tu deseo te puedas suscribir y dejarme tu manito arriba también puedes compartir el video tus mensajes como siempre son para mí de muchísimo agrado de muchísima felicidad me impulsa y me da fuerzas para continuar en esto que es siempre querer compartir nuestro jardín con todos ustedes y lo poco o mucho conocimiento que tengamos sobre ella para que podamos aplicarla y todos lleguemos a tener un hermoso jardín recuerden como les dije en otras oportunidades todos podemos tener nuestro jardín con estas hermosas plantitas es solo dedicar un poco de tiempo a conocerla y bueno y entregar ese conocimiento al cuidado de cada una de las plantitas que tengamos pero todos absolutamente todos podemos tener un hermoso jardín así que amigos espero haber cumplido con este reto no voy a nominar a ninguno de mis amigos porque yo estoy un poquito atrasada con el reto por lo tanto he visto que todos mis amigos ya los que tienen canal han estado cumpliendo con el reto no sé quién es el que está quedando sin cumplirlo pero de todas maneras dejo abierta la invitación para que todos aquellos que quieran mostrar sus plantitas con sus bebés puedan hacerlo así que amigos bueno hasta aquí hemos llegado entonces con este video espero que les haya gustado les mando un beso muy muy grande a todos muchísimas gracias por estar como siempre les digo por acompañarme por darme esa alegría que me brindan en cada uno de sus mensajes y bueno nos estaremos viendo si Dios quiere en próximos videos Dios me los bendiga chau chau ¡Gracias!